hola gente como están espero que vayan a dar un nuevo vídeo de a usar a make you vamos a seguir con la serie pero antes vamos a ver un chiste humor negro que dice así loco son larguísimo lo mal son larguísimo quien inventó la carne picada un lepeoso tocando la guitarra cargar vamos con el tono terminamos hoy con aún estás despierto más o menos que haría si te digo que morirías pronto y que soy una sinigami que está aquí para cosechar tu arma porque eso es demasiado específico no eres muy linda para hacer una sinigami además no usas una túnica negra o cargas una voz pero es una pregunta teórica por favor responde seriamente es una conversación seria ahora pues imagina que tienes una revisión en el hospital el autor te dice que sólo te quedan unos minutos de vida estaría totalmente sorprendido me negaría a aceptarlo digo morir tan deprisa difícilmente justo sabes cuántos juegos tengo en mi lista cuántos grandiosos juegos faltan por anunciar y más importante nunca te volvería a ver eso es eso es un pensamiento aterrador sólo de imaginar yo hoy con gracias porque por todo lo que has hecho por mí me has un lugar para quedarme nueva ropa comida diversión y tu amor estoy avergonzado verdad que los no digas eso suena como un adiós tal vez tengas razón sobre eso que no que tenía un mal presentimiento sobre esta charla a qué te refieres no planeas dejarme verdad no debes asustarte algún deberíamos dormir bien como si podía dormir ahora estás cansado cierto perdón por hacer eso de alguna manera me dio mucho mucho sueño mientras hablaba porque es porque no podía mantener los ojos abiertos y me dormí en contra de mi voluntad de verdad lo siento hoy con no es mi decisión no tengo voto en lo que te sucede por no me odies por esto estaba durmiendo o eran palabras reales que car o el laberinto del principio no es de mañana no veo mis ojos pero es tan brillante que no puedo ver mucho ahora podría cerrar las cortinas está muy brillante pero espera a dónde se fue mi almohada mi sabana mi habitación entera desapareció dónde demonios estoy me levanto del suelo y miro a mi alrededor esto es un laberinto estoy rodeado de grandes paredes de piedra pero no hay forma de ver detrás de ellas sobre mí había un hermoso cielo azul como nada que jamás haya visto algo más me molestaba con esta mi ropa de que me puse boxers cuando me acosté no está frío ni caliente simplemente no siento nada estoy soñando ouch parece que estoy despierto y con mi mejilla para revisar si esto era un sueño solo un poco o solo es mi imaginación ahora no estás siento algo solo qué demonios pasó recuerdo estar junto a zora en la cama hablamos y después me quedé dormido pero ahora estoy aquí debería tratar de salir de este laberinto ah esto es frustrante deambule por el laberinto por horas pero no pude encontrar una salida ni rastros de otra persona estoy totalmente perdido se rinde fácil a la voz ahora esto no estás ven a buscarme está jugando a las escondidas en serio a lo que quieres mucho después ajá te encontré después de correr por lo que parecía una eternidad a través del laberinto finalmente la encontré estaba apoyada contra una pared sonriendo como siempre se tomó un buen rato aunque no es que el tiempo importe mucho aquí qué tal una explicación es este lugar que me pasó porque te ves tan extraña yo me veo extraña no quiero escuchar eso de un nudista como si pudiera hallar algo que ponerme este lugar cuando dije que se veía extraña no lo decía de mala manera en verdad se ve muy bien en un kimono bueno no hay necesidad de ropas en condición actual podrías iluminarme ahora claro pero será una larga historia realmente me irá la verdad así que le daré mi completa atención aún recuerdas ese día de hace tres años cuando te rechazaron por favor no fuertes sal en la vida perdón no quise ríos sentimientos es sólo que ese día moriste 4 morí interesante espera que por este fuera de la escuela y sin prestar la atención al tráfico te metiste en la calle un carro te golpeó y fallece al instante en serio vaya muerta tan patética no puedo creerlo he estado muerto por tres años pero que soy ahora que me pasó después de eso digo tuvo una vida normal forma fue empujada fuera de tu cuerpo normalmente las personas no pueden ver almas pero tú eres algo especial soy especial en caso este año es posible que los espíritus se materialicen y logren interactuar con humanos ya veo que mis padres ellos a por eso nunca vinieron y no es que se fueron a trabajar nunca se fundaron porque no podían vivir en la misma casa seguramente ellos saben que estoy muerto ellos saben organizado en tu funeral desde el extranjero y aún son dueños de la casa tengo tantas preguntas yo no sé por dónde empezar pero primero quién eres ya lo sabes soy zora tu linda besita y no es bueno antes de llegar a eso necesito contarte más sobre este lugar la cama no hará mundo superior y redescidencia de los dioses este laberinto lleva a las escaleras que van a ese lugar sólo las almas puras que pueden resolver el laberinto entran a la cama no hará se vuelven sirvientes de los dioses también es por el laberinto hace cientos de años y ahora soy la guardiana de este lugar wow nunca me esperé algo como esto como eso la cama no jara claro lo diría todo completo es el paraíso de un chico como yo tiene la oportunidad de verlo además mi novia es una sirviente de los dioses esto debe ser un sueño y eres la guardiana como te vienes en el mundo humano esta es la parte divertida bueno y también la más vergonzosa voy a una pared para airear mi kimono pero perdí el equilibrio y caí es tan tonto este es un par sin tiempo temperatura polvo viento o cualquier cosa imposible que mi kimono se ensucia y es una historia graciosa va contigo oye no te rías de mí bueno estoy feliz de que hayas cometido ese error después de todo eso me permitió conocerte o qué piensa de mí ahora que sabes todo esto eso es una pregunta tonta aún te amo porque son rojas finalmente dijiste que me amas no lo dije antes no antes sólo dijiste que te gustaba me alegamos no lo dijimos me alegra mucho que nuestros sentimientos no hayan cambiado alguna otra pregunta sólo una docena lo entiendo no te preocupes por el tiempo si es que puedes tener algo que ni siquiera existe bueno entonces sobre realmente querías obligarme a pasar por la rueda de la resurrección las armas le pertenecen a la rueda de la resurrección todos saben eso incluso e imitar a una de esas chandeles de tus juegos y si te gustan tanto te gusta tanto el role play entonces deberías actuar como una 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 chica gato jajaja jajaja ay que hijo de puta este es un mundo perfecto para decirle para decirle lo que decidí no la escucha yo tomé mi decisión me quedaría aquí contigo realmente no tengo ningún deseo de ir a Takamanojara sé que renacer sería lo correcto pero quien asegura que seré humano otra vez con mi suerte terminaré siendo una escaracha o algún tipo de insecto sucio y no te veré nunca más este pensamiento me asusta mucho así que por favor deja que me quede aquí contigo para siempre claro no puedo expresar lo feliz que soy de escucharte decir eso te amo tanto ah espera guardemos eso para después si quiera tienes una cama por aquí ¿por qué debería tener una cama? ni siquiera puedes cansarte aquí no puedo cansarme oh eso no es bueno ¿por qué? ¿crees que podamos parar una vez que empecemos a hacer cosas? no para bueno ¿ves? es un buen punto tal vez deberíamos tener una relación platónica ¿qué? eso significa que ni siquiera podemos tomarlo de las manos entonces solo necesitas aprender a detenerte está bien intentémoslo ¿qué? ¿ahora? sí no tenemos nada más que hacer de cualquier manera dios está mal pero no puedo negarme entonces ya empezamos de vuelta la veazo y caemos al suelo no tenía idea de cuánto tiempo había pasado pero al final lo veíamos detenernos oh eso fue intenso sí nunca me había sentido así me leía tanto estar muerto no para no digas eso perrón ¿te gusta tu nueva ropa? tiene estilo pero es algo anticuado solo me dio algunos ropajes era un zucatar corto azul oscuro y con símbolos místicos impresos en él el material era difícil de describir ya que nunca antes había usado algo así ¿qué tal si te emociones? todos los sirvientes de los dioses pueden usar esas ropas no puedes hallar tela como esa en el mundo humano sí, sí levántate levántate tenemos que hacer algo que hacer me levanto del suelo y sostengo su mano ¿qué tenemos que hacer? debemos hallar los primeros pasos hacia nuestro futuro muy bien sin dudar tomo mi mano tomo mi mano y se levanta aún tomado de las manos comenzamos a caminar hacia nuestra eterna felicidad la mejora que me faltaba 12 minutos de juego boludo si ya está what the fuck supuestamente es el final bueno hay bastantes finales no sé qué hacer porque tendría que ver y preparar todo porque no sé si a ver creo que vamos a sacar lo demás es que no sé porque tenemos que elegir opciones distintas a lo cual va a pasar cosas distintas y y bueno tengo que ver qué voy a hacer yo creo que lo voy a buscar por acá y después vemos si sacamos varios finales no sé cuánto gola pero vamos a ver si sacamos qué final sacamos así que nada gente gracias al creador por crear de juego y al traductor por traducir obviamente galería esto ya estaba ¿no? estaban todos ya no me he dado cuenta boludo fondos ok no sé si hay más así que bueno gente espero que les haya gustado el video denle like suscribanse comenten síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción comparten mi video si crees un poco más no se olviden darle click en la campanita así te notifica que hay que hacer un video tampoco se olviden de click acá en el signo de exclamación con el capítulo anterior capítulo siguiente sí con el capítulo anterior capítulo siguiente de Aosora Make You en la descripción está la página final del canal con mods juegos mapas traducciones música trucos secretos un montón ahí está lleno de cosas está lleno lleno llenísima de cosas qué más ah y en la descripción también está la lista de reproducción con todos los capítulos de Aosora Make You así que nada gente un saludo aquí un montón cuídense bye chau aosora Make You chau aosora Gracias por ver el video.